La vuelta al cole será presencial desde el lunes 10 de enero en todas las etapas educativas. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha destacado que la presencialidad es una prioridad absoluta. Una medida que ha sido adoptada por unanimidad en la reunión extraordinaria celebrada ayer martes entre el Consejo Interterritorial de Salud, la Sectorial de Salud, la Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria en el Palacio de la Moncloa. Según ha afirmado la ministra de Sanidad, se garantizará la ventilación cruzada, el uso de mascarillas, la apertura de todos los centros educativos y la máxima presencialidad a partir del 10 de enero. Se intensificará la comunicación y difusión a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención. Se reforzará la vacunación infantil y se reforzará el cumplimiento de todos los protocolos en los centros universitarios y residencias.